Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo perecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor de esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor de esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor de esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor de esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Y me da pena que eh si te inter mouse Demasiado para mí es este amor de esta vida Demasiado para mí es este amor de esta vida Y yo... Tu vidas mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh